Iniciamos con el candidato presidencial del PRM, quien aseguró que los vínculos del apresado publicista brasileño Joao Santana van más allá de una simple asesoría política con el primer mandatario. Rentería Montero está en las inmediaciones del comando de campaña y nos tiene detalles adelante. Gracias, buenas tardes. Luisa Binader dijo que en los próximos días presentará al país las pruebas de que el ex asesor de campaña de Medina mantiene negocios con el gobierno. El candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno aseguró que el equipo completo del ex asesor de Danilo Medina se mantiene en el país trabajando para el gobierno. Esto a pesar de las serias acusaciones contra el publicista por alegada corrupción en Brasil. Dijo que de manera oportuna presentará las pruebas. Los negocios y la implicación de Joao Santana con el gobierno actual va más allá de una simple asesoría política. Todo el equipo de Joao Santana continúa en el país trabajando y planificando campañas sucias, que es su especialidad. Sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Medina ante la Asamblea Nacional este 27 de febrero, Abinader dijo no tener ningún tipo de expectativas. El presidente prometió firmar la ley de partidos y la ley electoral, una promesa ante todo el país en Lucamaima. Lo ha hecho. Dijo que no se iba a reelegir. ¿Y qué hizo? Durante conferencia de prensa donde reiteró que el ex alcalde neoyorquino Rudolf Guiliani será su asesor de campaña en materia de seguridad ciudadana, el candidato opositor arremetió contra el gobierno y su ministro de interior Monchi Fadul ante los niveles de inseguridad que observa el país. Dice Monchi Fadul, el ministro de interior, el flamante ministro de interior, que aquí lo que hay es una percepción. Aquí no hay dominicanos. Aquí a las mujeres no le están asaltando en las calles. La presentación del ex alcalde neoyorquino se hará de manera formal el próximo lunes. Abinader consideró razonable el costo de los honorarios que representará para su campaña la asesoría de Rudolf Guiliani. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Rentería. Buenas tardes.